Welcome al cuarto de Odente, va a ser todos de visita Aquí tenemos todo reina lo que necesita Hay hierbita que no pica, de la que el doctor me dica Mi estilo es mexica, presumes y te platican Todos fuera de control Todos fuera de control, vienen listos pa' otra fecha El reloj marca las 11 y veo que el rastro prende mecha La cosa está hecha, tiempo de recoger la cosecha Por eso en esta fiesta no con mi mano la estrecha Aquí no vendrá cualquiera, si escuchó pues era cierto Solo levantó la copa cuando se llenó el concierto Las llaves de mano en mano, pincha también que está fuerte La venía al andando, pero créanme, me divierto Llegó Diana con Roberta, eran amigas de Jay Le pedimos que sin foto nada subieran al Face Es la Lola, está tocando, hace mucho ruido el Face Tocan en la habitación, todos preguntan quién es Ok, ok, tocan, tocan en la fecha un puente y yo digo Páselo quien sea, no importa, yo no me espanto Si de las 12 ni cuando ya parece un antro Una dice que me admira por los temas que me canto Y otra que por mi tatuaje en la cara y no sé qué tanto Siento como me mareo, revolver contando anécdotas Cuando vivíamos feo, el chino fumando guacol Llegan de lejos los veo, mañana nos odiará la señora Que haga el aseo, pero así es vivir cantando Se me puso interesante, gané a puro pulmón Este apodo del cantante Esta fiesta sí es privada, pura persona importante Y todos invitamos al cuento de Don Contante ¡Qué buena! Cantrín con ustedes, por primera vez sonando Angelito Quesada y El Cachorro ¡Vámonos! La gente como nosotros solo tenía dos opciones para salir del vecindario Ser delincuentes o hacernos famosos Le gusta la noche, el dinero y las mujeres Le dice Catrín, pero cumple sus deberes Nada le hace falta, él tiene todo lo que quiere Le sobra el estilo andar con todo Lucha por el buleparando, vaciando su cartera No le preocupa nada, tiene el respeto allá afuera Tiene pocos amigos y una historia verdadera Uno lo hicieron menos pero nunca fue cualquiera Lo lucha por el buleparando, vaciando su cartera No le preocupa nada si en el respeto ya es pura Tiene pocos amigos y una historia verdadera Uno lo hicieron menos pero nunca fue cualquiera Una dueña manca crey, otro dos nomás rapero El dinero es lo primero desde diciembre enero El dueño del negocio con besos de masacero Ahora sí es el mero mero con puro culo extranjero Te juro que es mero mero con puro culo extranjero Te juro que es mensajero, tanto el mapa lo conoce Sale perfumando, te reconsiendo las doce Doce y doce, mi niño evita el roce En la patra del catrín por la noche te desconocen Camisa de tirantes, una me puse en el cinto Zapato que foleado, una copa de pibotín Se nota la llegada en el combate Cuarta con el cora roto de rol por el culevar Tira suya loca, plomo, no encontro la manera De pasar el precio de una historia verdadera Gracias al destino que me dio raza sincera Ya saben en la calle quién es el que más que muera El culevará vaciando su cartera No le preocupa nada si en el respeto ya es pura Tiene pocos amigos y una historia verdadera Unos lo hicieron menos pero nunca fue cualquiera Che por el culevará vaciando su cartera No le preocupa nada si en el respeto ya es pura Tiene pocos amigos y una historia verdadera Unos lo hicieron menos pero nunca fue cualquiera El desaparecido le dicen por el barrio Que donde saca feria que parece mercenario La calle lo conoce en otro lado del bando Nos dicen que es bueno, nos dicen que es malo La vive trabajando y que es desgenerando Loco de vez en cuando por México vaciando El respeto es lo primero y que la vida compra caro Por eso quieren dinero siempre andan buscando el barrio Camisa planchada y su cadena dorada Le gusta la droga, el alcohol y la madrugada Una amistad no la cambia por una falda Y que los traicioneros van cuidándose la espalda El que es cerca de un pantillero y que es un vago Siempre lo miran que va prendiendo otro gallo Más señalador y más marihuana Más buscador y 100% mexicano Che por el culevará vaciando su cartera No le preocupa nada si en el respeto ya es pura Tiene pocos amigos y una historia verdadera Unos lo hicieron menos pero nunca fue cualquiera Che por el culevará vaciando su cartera No le preocupa nada si en el respeto ya es pura Tiene pocos amigos y una historia verdadera Unos lo hicieron menos pero nunca fue cualquiera El catrín, el barrio le dice el catrín El catrín, el licole le dice el catrín El catrín, Colombia le dice el catrín El catrín, el licole es el catrín El catrín, el ecuador es el catrín El catrín, mil latinos 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 el catrín El catrín GMX, Ángel Quesada, Santa Fe clan Ando como Juanito camino con tipos listos Modelos me marcan y no es por como me disto Si llego para el club traeme del más caro pisto Si llego para el barrio ya saben nadie me ha visto Guarda silencio llegaron los tígeres Para nosotros en tu equipo vemos puro títeres Cuando cumple con tus sueños lleva pañales y libres Si deja de soñar en una película que no es como ves Compongo diario verso maduro En su trago de champaña voy a ponerse al nudo De la new school cachorro es de los duros No hace falta una pidente pa' poder ver mi futuro Si me pega pego doble Si me raspa yo me curo Si se mete con lo mío tendré que quitar seguro Click, y no está sonando la de coscuchuela Pero ando cuidando mucho que esta vida no me cuela Yo limpiaba desde ayer, aunque no lo quiera Demoraba el escenario sin disquera y manager La pequeña diferencia nadie me tuvo que hacer Encontré solo con Óscar la fórmula pa' crecer, ser, 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 ser Bueno alguno va a entender que entre matran del problema Menos te gusta conocer Tengo un arma en el cajón, varias deudas dejé fuera Dicen que ni soy cabrón, de verdad que bueno fuera En paz descansa jefe cuando cambio mi manera De observar el punto, me la pagan si debieran Fui callado en mi salón, luego me volví bien fiera Parece un maratón, que recio pa' mi carrera Si me voy que sea tranquilo, hablo de cuando yo fuera Canté por donde quise y de amor a la que quisiera Me siento medio tóxico, también medio poeta Yo no envidio al prójimo, envidio a mi libreta Pues con una de esas compro la cuadra completa Y pensar que lo empezamos dándole a la patineta No me importa quien critica, pero si quien me respeta Cuido lo que hablo, mucho wey con metralleta Hay niñas de 15 que ya probaron anfletas Y aquella no me habla desde que se hizo las tetas Bullshit, hoy la fama me marca pa'l remix Ellos quieren likes, le preocupan los streamings Con un padrino que hasta ya parecen primis Y manejo un chalet bien, mañana quiero un Lamborghini Mini, tu estilo lo como si este tu chini Hoy toco el móvil Cupido, ya lo hablé contigo Estás como la quinta vez y esto no lo sale bien Por eso hoy quedas despedido Con esta mierda ya no sigo, ya no te quiero ver Si, el lodo Quieren que muestren mis dotes, para eso me pinto solo Traigo a culto pa' mi lírica, siento que no controlo Quiero tumbarlos a todos, parece que juego polos Como ya dijo Jack, nacido en un mundo cholo A ver que van a hacer cuando salga pa'l escenario Donde no escriben tus... Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.